bueno señores vamos a cenar a un chico que desconozco totalmente me ha salido por instagram creo que lo seguía por instagram y tal spanish drill kamal hk kamal hk no sé cómo se pronuncia la verdad correr spanish drill 36 no a ver que refresque yo esto un poquito 56 minutos 600 visitas vamos a apoyar un poquito no gente me gusta me apetece bastante y nada más señores darle la caza suscribiros a la campana si no en isla a roguín y ahora es que sí vamos con las reacciones d hk no te ponemos a correr te ponemos a correr yo te ponemos a correr te ponemos a correr te ponemos a correr te ponemos a correr y por más que corra no te librarás no no te librarás no no te librarás 12 de la noche vestido de black encuéntrame sentado en el blog noches enteras haciendo clic clac vamos a los subtítulos 6 en que para hacer es que es esto la rueda o marroquí no sé tío la calle en un tiktok pasamos volando colate max yo colate max pasamos volando colate max yo colate max dinero en mi mente paranoia constante ya no sabes de quién fiarte a que aprendemos a hacer las cosas sin tener ayuda de nadie y si caigo tengo que levantarme yo tengo que levantarme y si caigo tengo que levantarme yo tengo que levantarme lo hicimos cuando nadie sabía por eso ahora quieren tirar ahora me toca lucirme en el dream no me van a igualar juego sucio beneficio limpio y dime que nos va a parar ahora venden un par de gramos y se creen en mí yo cobar mi colega me tiene solamente para buscarse el pan solamente para buscarse el pan yo te ponemos a correr te ponemos a correr librar te ponemos a correr te ponemos a correr yo muy bueno porque lo hace todo muy fácil muy simple muy te ponemos a correr te ponemos a correr yo te ponemos a correr si muevo la ficha esa sigila a mí no no me gusta hablar ahora todos quieren estar y antes dime dónde estaba en el camino se puso difícil pero seguimos aquí llegó casi la capital si no es a trote cogemos de prim yo cogemos de prim si no es a trote cogemos de prim yo cogemos de prim mi colega metido en el ram yo a buscarse el pan mi colega metido en el ram yo a buscarse el pan yo yo hk se jocat la capital oe hk un saludo para todos los míos yo y para los que no confiaron también yo la cara es como muy raro no gracias muy fácil todo se me ha pasado volando esta mierda muy bueno muy bueno señores pero se ha estado darle like por reacción un poco express suscribiros de la campana si me dice era road y luego en la próxima